Hola, ¿cómo están? Recuerdo, sí, el clásico que jugamos en el bosque, un día que se llovía todo, que era impresionante la cantidad de agua que caía, hasta pusieron un helicóptero para secar la cancha, para que el agua pudiera correrse a los costados, un clásico donde hubo mucha gente y realmente pensábamos que no se iba a jugar el partido. Es el clásico para Colmo, hago el gol y Merlo hace el gol para gimnasia y fue un lindo empate.